Imagina que por el mismo precio de un Kia Sportage, puedes comprar un SUV con acabados de lujo y el motor de un deportivo japonés. Parece mucho pedir, pero la realidad es que ese producto ya existe, gracias a nuestros amigos los chinitos. Les presento el SOTIET T600, un SUV muy interesante que me ha dejado sorprendido por su relación calidad-precio. Así que comencemos por el nombre, T600. A más de uno le resultará familiar, ya sea por la película Terminator o por el trailer de Kenworth. Yo creería que tiene más relación con el primero, pues este SUV tiene los argumentos suficientes para exterminar a sus competidores. Algo interesante de este vehículo es que fue diseñado bajo el concepto de democratizar el lujo, pues, mientras otras marcas chinas se encontraban desarrollando vehículos con diseños conservadores al estilo coreano y japonés, SOTIET se aventuró por ofrecer materiales de lujo y diseños más opulentos. De hecho, ganó el premio a modelo innovador de marca independiente, servicio post-venta de calidad excepcional, SUV mediano de excelente calidad y la marca también fue galardonada por J.D. Power como una de las tres mejores en investigación de calidad. Este vehículo pertenece a la categoría de SUVs medianos. En cuanto a dimensiones externas, destaca por su distancia entre ejes, lo cual se traduce en un mayor espacio y comodidad para la cabina. El ancho generoso del T600 favorece a la estabilidad en curvas y al no ser tan alto cuenta con un centro de gravedad bajo que también fortalece a la dinámica de manejo. El frontal del T600 es muy elegante y un poco conservador, que además me recuerda un poco al Volkswagen Touareg de segunda generación. En la parte posterior, el T600 cuenta con un diseño más agresivo e imponente en comparación a la parte frontal. Aquí me gustaría destacar la caída del techo tipo coupé, el alerón, la aleta de tiburón y la doble salida de escape. Algo que también me pareció interesante en esta parte es una cierta similitud con el Audi Q5 de segunda generación, específicamente en la geometría de las lunas posteriores. De lado, el T600 tiene un aspecto muy elegante y conservador. Lo que más me gusta de esta parte son los detalles cromados y la silueta tipo coupé. Los retrovisores cuentan con direccionales integradas, el espejo es eléctrico y dependiendo de la versión también pueden ser autoabatibles. Los aros disponibles para este modelo pueden ser RIN 17 o 18 dependiendo de la versión. El T600 cuenta con sensores delanteros y posteriores que funcionan en todo momento y ayudan mucho en caso de que niños o animales se crucen sin que los veamos. También es posible activarlos o desactivarlos con este botón. Aquí recalco que este sistema únicamente brinda una señal auditiva y visual. Además cuenta con plumas limpia para brisas y rociador tanto en la parte delantera como posterior. Tanto las plumas como las luces cuentan con encendido automático. Cabe mencionar que las luces cuentan con regulación de altura automática. En cuanto a iluminación, en la parte frontal contamos con LEDs para las luces diurnas, xenón y halógenos para los faros principales y halógenos en los neblineros. En la parte posterior los faros y el tercer stop son LED. Tanto los neblineros posteriores como las luces de reversa cuentan con luces halógenas. También cuenta con un limpia faros. En la parte de acá que se puede accionar con los faros prendidos y apagados. También contamos con barras de techo para poder instalar un porte equipajes. La llave que incluye el T600 se siente robusta y de muy buena calidad. Para abrir el vehículo basta con tenerla en el bolsillo y presionar el botón de la manija o simplemente utilizar el botón de la llave. Apenas se desbloquea el auto todas las manijas exteriores se encienden y además contamos con una luz de bienvenida con el logo de la marca. La calidad de ensamblaje de este auto se siente bastante buena, es bastante sobresaliente. Hay cauchos en todo lado, eso ayuda a absorber lo que son las vibraciones y los ruidos. De hecho cuando cerramos todas las puertas de este vehículo se siente bastante sólido. Lo primero que llama la atención adentro de este vehículo es la calidad de materiales que nos encontramos. Por ejemplo hay cuero en toda la parte superior, donde normalmente por este precio encontraríamos plásticos suaves o plásticos rígidos. En este caso es cuero que está hasta acolchado. En la parte media encontramos un gran aplique tipo amaderado, algo que también se ve en algunos otros vehículos chinos pero en menor proporción. Tenemos aquí una franja de material metalizado y de nuevo cuero en la parte media de la consola. Y hasta la parte baja acá, en toda la consola central nos encontramos con un revestimiento de cuero y en el apoyo a brazos también. En la zona media nos encontramos con una pantalla Android de 8 pulgadas, el climatizador que es de doble zona, cuenta con un control automático. En la parte del cenicero nos encontramos con un encendedor de cigarrillos y una toma de 12 voltios. Esto es muy bueno porque no vamos a tener que sacar esto para conectar el cargador del celular, se puede perder o estar por ahí. Aquí no hace falta, tenemos la toma independiente. La palanca está recubierta en cuero, cuenta con apliques tipo cromado, se siente bastante bien. El cambio de marcha de este auto es bastante suave, es un auto que está enfocado bastante en la comodidad. Aquí en la parte del portavasos contamos con iluminación y un fondo de goma para que no estén sonando las cosas. La regulación de este asiento es electrónica, podemos regular la altura, la distancia y reclinar el espaldar. Lo que sí no me encuentro en este vehículo son memorias en las posiciones de los asientos, pero bueno, contamos con este accionamiento de tipo eléctrico que tampoco es tan común en esta categoría de precio. Las puertas delanteras cuentan con un tapizado de cocuero en la parte superior. Más abajo nos encontramos con un aplique amaderado y otro aplique metalizado. También contamos con manijas metalizadas enmarcadas en piano black. La tiradera de la puerta también está forrada en cuero y tiene un aplique amaderado. En la zona del apoyabrazos nos encontramos con más de cocuero y piano black. Los botones de las ventanas cuentan con un detalle en cromado. A partir de aquí hasta abajo todo es plástico rígido. Aquí contamos con un espacio de almacenamiento muy generoso. Y para terminar en esta parte inferior contamos con un parlante que cuenta con el borde cromado. Y más arriba un tweeter con la misma condición. Algo que también me pareció muy genial es que todos los pilares del T600 cuentan con tapiz de tela. Otro detalle típico en vehículos de alta gama. En cuanto a espacios de almacenamiento aquí adelante contamos con un cajoncito al lado del volante. Este sirve para guardar cosas pequeñas como tarjetas o monedas. Este mismo se puede retirar para acceder a la caja de fusibles. Aparte de los espacios laterales en las puertas también contamos con un portavasos con fondo de goma y sujetadores. Más atrás con una guantera enorme y otra al frente del copiloto con el espacio suficiente. Ambos espacios están forrados con terciopelo para mejorar la insonorización. En cuanto a equipamiento el T600 ofrece un cenicero con encendedor y dos tomas de 12 voltios. Más arriba está el climatizador del aire acondicionado. El mismo que es de doble zona y cuenta con un sistema de purificación de aire mediante ionización. Y más arriba contamos con una radio Android con pantalla de 8 pulgadas, sistema de navegación, cámara de reversa y conexión directa a los sensores de parqueo. Un poco más arriba en el parabrisas contamos con un retrovisor electrocrómico. Eso significa que se oscurece automáticamente ante la presencia de un destello. En el panel de instrumentos de este vehículo cuenta con un tacómetro analógico, igual el velocímetro es analógico. Contamos con una computadora a bordo que nos indica el consumo, la temperatura del vehículo, el nivel de combustible y también qué puerta está abierta o cerrada. El techo panorámico de este SUV es enorme y además es exactamente el mismo que lleva el Audi Q5. En cuanto a la iluminación interior contamos con una luz en la cajuela y cinco luces de lectura, tres adelante y dos atrás. Las manijas del interior, el portavasos y el logo de la marca en el cenicero posterior también cuentan con iluminación LED. Las puertas posteriores cuentan con la misma calidad de materiales que la parte delantera. La parte posterior de este vehículo cuenta con materiales de calidad muy destacable. Por ejemplo, en la parte superior contamos con un material acolchado y revestido en cuero, que puede ser muy cómodo, por ejemplo, para apoyarse durante un viaje. Hace bastante diferencia. Aproximadamente el 55% de la puerta es plástico. Lo demás es cuero o está cubierto por algún tipo de aplique que le da un toque bastante elegante al vehículo. En la parte posterior de este vehículo contamos con un espacio bastante generoso. Este asiento de acá está corrido todo hacia atrás y tengo más de un puño de espacio para mis rodillas. Mido aproximadamente 1,78 m, así que personas de... Yo diría que hasta de 1,90 m tendrían dificultades para entrar aquí cómodamente. El espacio lateral es bastante bueno. Aquí pueden entrar tres adultos sin problema, pero lo que no hay es una salida de aire acondicionado. Eso hubiera sido bastante bueno que se incluya en esta versión. La calidad de los asientos es bastante buena. Esto es cuero genuino, algo bastante escaso en esta categoría. Por lo general los vehículos chinos de este precio traen eco cuero. Es raro que alguien ponga cuero genuino en sus asientos, como lo es en este caso. Lo que sí debo señalar, no contamos con un apoyabrazo central, algo que sí nos incluye la versión importada. Esta, repito, es la versión nacional producida en Ecuador. En cuanto a almacenamiento, en la fila de atrás contamos con portabotellas en las puertas y portarevistas detrás de los asientos del piloto y copiloto. La cajuela se abre muy fácil. Basta con abrir el auto, presionar el botón de la cerradura y tirar un poco. En la cajuela el espacio es suficiente. No es el más amplio de la categoría, pero está más que bien considerando el diseño tipo coupé del vehículo. En esta sección contamos con un cubre equipaje con el logo de la marca, un kit de herramientas y una llanta de emergencia con el aro original. También hay una lámpara, ganchos para sujetar objetos y otra toma de corriente. En total, este SUV cuenta con cuatro tomas de 12 voltios y un puerto USB. El T600 cuenta con suspensión independiente en la parte delantera y posterior. Esto va a favorecer a la comodidad de los pasajeros y a la dinámica de manejo. En cuanto a seguridad, el T600 también está muy bien dotado, pues cuenta con 6 airbags, 5 cinturones de seguridad de 3 puntos con pretencionadores, 5 apoyacabezas, control de tracción, control electrónico de estabilidad, frenos de disco en las cuatro ruedas con ABS y EBD. En cuanto a motorizaciones, esta generación del T600 cuenta con dos opciones de cuatro cilindros y turbo cargador. La primera tiene una cilindrada de 1.5 litros, es de origen SAIC GM y genera una potencia de hasta 160 caballos y un torque máximo de 215 newton metro. La segunda opción es la que tenemos aquí y cuenta con una cilindrada de 2 litros, es de origen 100% Mitsubishi y genera hasta 188 caballos de potencia y 250 newton metro de torque. El motor de 1.5 litros cuenta con una única transmisión manual de 5 velocidades y la de 2 litros con dos opciones, una manual de 5 velocidades y otra automática de doble embrague de 6 velocidades. Vamos a hacer un speed test del SOTIETE 600.